muy buenas amigos bienvenido trastando hd hoy voy a hacer el unboxing del funkopop de flash vale el funkopop de la serie de cw doble y bueno estaba dudando entre comprarme el funkopop de edra miller de la liga de la justicia pero al final me decidí por este no me parece mucho más más mítico un flash mejor hecho y que con una apariencia más clásica y la verdad que me gustaba más este os enseño la caja vale aquí vemos los distintos funkos que existen de flash hay alguno más por ahí vale y nada vamos a hacer el unboxing pertinente aquí está la verdad que es muy chulo vale muy 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 chulo muy detallado y lo vemos como veis pues tiene aquí estos rayitos amarillos traslúcidos que simulan bueno la fuerza de la velocidad no la speed force también llamada el cinturón dorado el emblema del pecho no sé la verdad que me parece muy muy bonito está muy detallado y muy chulo yo creo que posiblemente sea el mejor funko que existe ahora mismo en el mercado de sobre este personaje sobre flash vale así que nada espero que haya gustado este unboxing de este funkopop del flash de la serie de televisión y nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y 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 ¡Suscríbete al canal!